Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, aquí tenemos un nuevo unboxing, si te gustan los unboxing por favor házmelo saber dándole pulgar arriba al video, solo quiero saber si a las personas aún les gusta los unboxing, ustedes me pidieron este unboxing de vodka, bueno pues este es el vodka que yo compro, no porque sea el mejor sino porque está medio baratón, está chingón y barato y bueno pues es lo que yo quiero mostrarles aquí, evita el exceso por favor no te vayas a tomar mientras manejas, ni tomes manejando ni nada por el estilo, evita totalmente el exceso, esto es solo una prueba Y bueno esto es como una especie de empaque especial, dice que viene gratis una pequeña botella y bueno vamos a abrirlo, costó aproximadamente como unos 80 pesos, 50 pesos, la neta no se, yo me lo fui y lo compre, entonces vamos a abrirlo al modo antiguo, rompiéndolo a lo pendejo Y bueno amigos comenta tortuga acaramelada endiablada, si crees que los zumbones son chingones y si estas viendo esto comenta megaman me la chufa 3 veces al revés Y bueno vemos que esto viene compuesto de dos botellitas, una botella grande y una, y esto que se llama, esta parte se llama pacha, pacha perdón, pacha Es como esa que sale en las películas, la neta yo no soy muy experto en alcoholismo, perdón Yo la neta no quiero fomentar el alcoholismo, solo lo hice porque ustedes querían y bueno estoy teniendo ciertas dificultades a la hora de abrirlo Siento que lo voy a romper a la mierda porque yo genero, ahí salió, ya lo abrí Ok miren, aquí le vamos a mostrar primero esta pequeña botella que esta chingona, esta, bueno pues es solo una puta botella, no la vayan a coleccionar tampoco Bueno depende si te, si te, a mi generalmente me gusta el decorado de esto, me encanta el decorado de esto, combina mucho con el plateado Digo con el transparente, combina perfectamente este rojo con blanco, me gusta mucho, viene un oso negro dibujado, por eso el nombre oso negro Ok, bueno, gracias por aclararlo, o sea que si no me dices no me doy cuenta la neta Y bueno pues aquí viene la botella un poquito más grande, que es esta, esta botella grande pues yo creo que la vamos a utilizar después Eh, de momento, bueno vamos a abrir este el grande, vamos a abrir el grande, porque yo creo que el pequeño pues lo voy a guardar para otra ocasión Yo nunca tomo, les debo decir a la gente, yo nunca tomo, es muy rara la vez que tomo Hoy es, es 25, 24 de diciembre, es prácticamente navidad y hoy voy a tomar No creen que me voy a poner pedo, a lo mejor y si, jeje, en un streaming no se, pero no, no crean que yo me pongo pedo a diario Si acaso una vez al año, no hace daño, como dice el dicho, no se, no se pongan a embriagarse a cada rato, no es bueno tomar Te puede causar una cirrosis, puedes terminar enfermo, pero bueno, aquí estamos, esto de vez en cuando es bueno Bueno, no es bueno tampoco, pero pues no es tan malo como parece, vamos a abrirlo Noten que yo no sé si tenía aquí un sello, lo abría lo pendejo Creo que, a ver, vamos a ver si así, si así ya está cayendo aquí, creo que ya le eché demasiado Ok, ya vamos a echarle poquito, y bueno acá de este lado ya tengo jugo de piña Vamos a bajar un poquito la cámara, que chingados hace un peña aquí, no sé que chingados Bueno, me estaba peinando la neta, no quería bromear, pero bueno, vamos a dejar caer jugo Este es jugo de piña, lo puedes acompañar con jugo de durazno, jugo de piña, jugo de mi polla, con lo que tú quieras Y bueno, aquí vemos como brilla por la lámpara, se ve como bien psicodélico Y vamos a probarlo, a ver si pasa la prueba Wolf Recuerden, no consumirlo con moderación, recuerden consumirlo con moderación, no seguido No lo consumas seguido, puede ser dañino para la salud Pero pues, si tú lo consumes de vez en cuando, pues está perfecto Pasó la prueba, la neta, me gustó, me agradó Generalmente, pues no hay mucha diferencia entre los vodka O al menos yo no encuentro la diferencia Entonces, pues a mí me gustó Bueno Like No beban seguido Mira que este iPod crea un efecto Medio mamón para allá, ¿verdad? Se ve como que mamón Entonces les digo No tomen seguido esto Tómenlo de vez en cuando, en reuniones familiares Todo eso no lo hagan semanalmente Tal vez no lo hagan mensualmente Háganlo, pues muy, muy a lo lejos La verdad, yo, esta es la única vez que he tomado en este Bueno, ya van tres veces con esta que voy a tomar en este año Bueno, no mentiras Dos veces con esta y en año nuevo van a ir tres Lo cual ya va a ser otro año Solo tomé en año nuevo el uno Y voy a tomar hoy Y luego voy a volver a tomar el uno Y luego hasta el veinticinco otra vez Si es que no voy a una fiesta Que me haga prácticamente obligar a tomar algo Pero bueno Gente, disfruten estas fechas La neta, son unas fechas muy bonitas A lo mejor esto ya lo subo para Pues ya ni siquiera va a ser año nuevo y todo ese pedo Pero pues bueno, disfruten todas las fechas No necesariamente tiene que ser veinticinco de diciembre Para que tú, pues estés con tu familia Disfrutes de tus amigos De la gente que te rodea No necesariamente tiene que ser eso Y recuerda Beber con moderación No muy seguido No muy seguido No beber mientras conduces Ni conducir después de haber bebido Nos vemos Hasta luego Dale like si te gustó Y hasta luego Bye